¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kevin Lacey es el experto en... recuperaciones. Kevin cumplió su palabra. Escuché decir por ahí que es un poco rudo. Ahora Heather está a punto de ayudar a Kevin a tomar un pájaro de guerra antiguo de 150 mil dólares. No quiero arruinarlo. ¡Ya era hora, mujer! ¿De qué estás hablando? Tienes 30 minutos de atraso. ¿30 minutos tarde? 30 minutos. ¿Olvidaste a qué hora me citaste? Vete de aquí, vete de aquí. Oye, no, no, no. Entra, entra en este lado. No, 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 mira. Tenemos un largo camino que recorrer. No, no, este carro está a tu nombre. Yo lo renté. No me importa, no me importa. Si lo rompes, no puedo pagarlo. Lo lamento, señorita. Deberías haber llegado a tiempo. Ahora sal de aquí. Vámonos de Dodger. Tenemos mucho camino que recorrer. Nos espera un Stearman. Y como este juego se vuelve físico, Ken encontró al socio perfecto, Danny, que es un ex cazador de recompensas. ¡Hola, amigo! ¡Aléjate de él, viejo! Me encanta hacer embargos. Sí, muy bien. Amo la adrenalina. Y no podemos olvidar una cosa. Me encanta la paga. Tengo que salvar a Ken. Él no está acostumbrado a eso, viejo. El deudor con antecedentes criminales ha llegado para su viaje. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ken Cage. Trabajo con IRJ. Y acabamos de recuperar su avión. Esta es la autorización y ese es el número de cola. ¡Mierda! Y como Danny llegó tarde a la fiesta... ¡No! ¡A la mierda con eso! Ken no tendrá protección contra el deudor. Esto es una maldita mierda. ¡Una maldita mierda! Ponte en el camino, yo. Sal de mi camino. Dije que salgas de mi camino, G. ¡Sal! No me empuje. Puedo demandarlo. Lo tengo grabado. ¡Vete de aquí! ¡Sal de mi camino! ¡Sal de mi camino! ¡Sal de mi camino! ¡Saca tus manos de encima, viejo! No lo tocas, ¿escuchaste? ¿Ustedes tienen alguna idea de quién soy? No me importa. Tenemos la documentación para... No, no, no saben quién soy. Te pondré en el asiento trasero de este carro y te llevaré a la cárcel por lesiones. Así es, viejo. Va a ser en serio, ¿escuchaste? Así como lo escuchas. Escucha, viejo. Sé que estás teniendo un mal día. Dame los libros del registro, ¿sí? ¿Sabes? Yo... Yo no quiero ir a la cárcel, viejo. Yo no quiero llevarte. No quiero ir. Te daré los p*** libros del registro. No me dan opciones. Te entiendo, viejo. Hermano, te entiendo. Con la posibilidad de enfrentar cargos criminales por lesiones... Gracias, viejo. Diviértanse. Que tengas un buen día. El deudor finalmente entrega los bienes. Al asegurar los libros de registro... Señor Cage, aquí está todo. Buen trabajo. Gracias. Buen trabajo. ¿Qué te parece? Me veo bastante bien, ¿no? Conozcan a Ken Cage. ¡Sí! ¡Sí, lo hicimos! Aunque no es un piloto, este artista de la recuperación de alta gama... Bingo. Ese es nuestro avión. ...ha construido una empresa responsable por más de 900 recuperaciones de aviones. Todo se trata de la competencia. Tienes una batalla intelectual con el sujeto. Este no es el avión que están buscando. ¿Y por qué está cubierto el número de la cola? Y se convierte en una batalla cara a cara. ¡Salgan de mi p*** bote! ¿Quién demonios son ustedes? Ha sido recuperado. Es oficial. Está hecho. Bájese de mi bote. Y en total... Ese es nuestro bebé. Sí. Sí, así es. Cage ha recuperado casi 300 millones de bienes de alta gama. Bien. ¿Listo para caminar? Hagámoslo. A mil millas de distancia. En los pantanos de Florida. Otro recuperador comienza su ritual matutivo. ¡Saca esa cuerda de aquí! Estoy atado. Bien. Eso es valoso como la m***. Bien. Es sencillo, te lo dije. Sí. Conozcan a Mike Kennedy. No soy un tipo de 9 a 5. Nunca tuve un trabajo de sentarme en un cubico. Este tipo es un temerario guardián... ...de todas las cosas letales. Y en su tiempo libre... Fácil. ...logró obtener más de 400 millones en aviones de alta gama. Esto es lo mejor de primera clase. Listo. No hay vuelta atrás una vez que empiezo. Conozcan al liberador de aviones, Kevin Lacey. Con miles de aviones capturados. 95% de lo que hago es 100% legal. Ten eso en mente y lo dejaremos ahí. Bien. Y cientos de millones de dólares recuperados. ¡Sí, nena! Se necesita habilidad, tacto, ingenio y tal vez un poco de fraude también. Por favor, abre la puerta. Tengo una reunión hoy. Voy a tener una entrevista de trabajo. ¿Es seguro decir? ¡Wow! ¡Sí! Que no existe un avión que este vaquero no robará. El sillo y a la carga. Voy improvisando. ¡Este no es tu avión! ¡Es mi p*** avión! ¡No, no lo es! ¡Es la segunda vez que te llevas mi p*** avión! ¡Vete! ¡Llame a la policía! ¡Me debes plata! ¡No! ¡Eres un maldito idiota! ¡Me debes plata! ¡Eres un hijo de p***! ¡Para ti! ¡Mierda, te atrevas a hablar, mi c***! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Déjame ver sus manos! ¡Al suelo! ¡Vamos, mi p***! ¡Al suelo quiero ver sus manos! ¡Quieto! Ya te las di. Ahí tienes. Haz un 4. ¿Cómo dijo? Haz un 4. ¿Haz qué? Haz un 4. De pie. Muy bien. ¿Qué está pasando? Te diré qué pasa. Estoy recuperando este avión. Muy bien. Soy un... Este tipo dice que lo está robando. Me c***o. Estoy robando un c***o. Él no hizo sus pagos. No hizo ningún pago de seguro. Yo solía volar para él hace un par de años. Tampoco me pagó como piloto. ¿Y qué estás haciendo? Me dedico a recuperar aviones. Tengo toda la documentación en el compartimiento de equipajes. Y van allí, encontrarán una carpeta roja. Allí está la documentación de recuperación, los avisos de falta de pago, todo el papeleo está en orden. Ahora, lo único que separa a Kevin de un viaje inmediato a la cárcel del condado de Tarrant... ¡Ja, ja! ¡Te gané de nuevo! ¡M***o! Es su contrato de recuperación. Parece que todo está en orden. Muy bien. Sí, me parece que sí. No estaría aquí de otro modo. Será acusado por lesiones y perderá su jet. Te diré algo. Sí. No, viejo. Te diré algo. Ese hijo de c***o va a merecer todo lo que le pase. Que pague por lo que hizo. Lo atraparon. Se están llevando a la estación, viejo. Sí, está yendo a la estación, ¿verdad? Deje sin retorno. Muy bien. Se ha hecho justicia.